Fue una de las más grandes figuras de la política en Los Ángeles, una ciudad que amó y que ayudó a construir. Hoy Gloria Molina es recordada con cariño por aquellos que la apoyaron durante toda su carrera. Fue una mujer muy activa que ayudaba a la gente latina. Molina falleció a los 74 años. Su familia dio la noticia a través de un comunicado informando que había estado luchando contra un cáncer terminal durante los últimos tres años y que enfrentó esa lucha con el mismo coraje y resiliencia con la que vivió su vida. Fue un ejemplo para mujeres, para gente que querían servir, pero servir con integridad y honestidad. El exalcalde Antonio Villarraigosa trabajó con la influyente figura por más de cuatro décadas. Fue su amiga e inspiración, siendo la primera latina en la Asamblea de California. Primera latina en el Consejo de Los Ángeles, en el que sirvió por 23 años y también en la Junta de Supervisores. Era una mujer que siempre, siempre tenía los intereses de su comunidad. Gloria Molina sirvió dos años en la Casa Blanca bajo el gobierno de Jimmy Carter, pero su huella más importante fue aquí en Los Ángeles, mejorando las condiciones de vida en los barrios latinos y creando áreas verdes como este parque, recientemente renombrado en su honor. Yo he vivido aquí en Los Ángeles por 50 años y la vamos a extrañar. Su trabajo fue fundamental en impulsar proyectos en beneficio de salud y educación para mujeres latinos e indocumentados. Todos estamos tristos hoy, pero también la tenemos que celebrar, porque ha tocado a muchos miembros de nuestra comunidad, a los latinos. Hoy Los Ángeles dice adiós a una de las mujeres más influyentes de esta ciudad, Gloria Molina. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.